Música Arrancamos de cero y impulsé un poco, rompí un poco a todo el mundo para que seguir adelante con el básquet femenino cuando arrancamos hace dos años y bueno, qué sé yo, quería estar y bueno, me designaron y tuve la posibilidad de elegir otros profes que también arrancaron conmigo y otro pibe que el segundo año fue el primer campeón ahora del torneo y bueno, sumar más gente, más clubes a la disciplina impulsando desde acá como club y como profesor tratando de armar, como se armó el año pasado el torneo amistoso haciendo un poco de todo para que salga bien y con la posibilidad de que entramos en la asociación este año ya un poco de esas cosas se ocupa la asociación se ocupa de todo y entonces ya puedo ocuparme yo de que crezca el básquet de mi club Bien, debuta el mismo viernes 31 contra Santa Fe, me decís Sí, la verdad que estamos muy ansiosos y nerviosos por el tema del debut no es fácil porque las cuatro asociaciones que vienen se reforzaron debido a que ya están libres las que juegan en mayores en las selecciones va a haber chicas en Rosario, Noroeste y Santa Fe que integran la selección argentina va a estar muy bueno, todavía mis chicas no lo saben pero bueno, ya se van a enterar De todas maneras me encantó lo que dijiste antes fuera del micrófono porque yo decía debutás contra Santa Fe y me dijiste más, son todos buenos Sí, la verdad que sí, nosotros somos el equipo digamos más pobre en algunas cosas pero bueno, no nos quita que como asociación, la asociación canidense siempre se caracterizó por sacrificio, por esfuerzo, por dedicación, por ir siempre al frente nos pasó en su 14 femenino, pasa en masculino que siempre estamos ahí peleando por una semifinal, por una final con Rosario, Santa Fe siempre, ahora Noroeste pero siempre estamos ahí peleándola y somos una asociación que hacemos muchos sacrificios Además, la otra cuestión que siempre hablamos de este proceso que puede implicar un crecimiento poco a poco, ¿cómo están entrenando? Muchas horas, ¿no? Sí, le tuvimos que sumar muchas horas entre semana con las chicas porque no llegábamos a ver todo como para reforzar algunas cosas de ataque ni de defensa así que lo que estamos haciendo es un poco ya cerrar ahora, hacer más táctico para que no haya ninguna lesión ni nada por el estilo y bueno, pero ya preparándonos para el partido ¿Por qué hoy, por ejemplo, tengo entendido que hicimos un doble turno, entrenamiento? Lo íbamos a hacer, pero no, estuvimos directamente, vinimos hoy a las 8 y íbamos a hacer el jueves el segundo entrenamiento antes del partido y ya definir lo que tengamos que definir, pero preparándonos ya bien para el viernes ¿En las jugadoras prima más el entusiasmo, el nerviosismo o se conviven ambos estados de ánimo? Y es difícil, algunas son más nerviosas, otras más emotivas pero en sí están todas muy orgullosas de pertenecer al primer seleccionado de mayores de femenino creo que esto es algo histórico y que estamos esperando que las chicas estén a la altura de lo que estamos viviendo ¿Como grupo pareciera que están bien entre ellas mismas cuando una las veía recién empezar la práctica? Sí, están muy bien porque con la cantidad de práctica que pudimos meter, que fueron 6 y 7 ya se fueron haciendo nuevas amistades, este es un equipo que va a ser el primero para lo que viene o sea, ya se hace la base para los próximos años, hay chicas jóvenes hay una mezcla un poco de chicas jóvenes y chicas más grandes pero va a ser la base para lo que venga de los torneos que vienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!